¡Suscríbete al canal! Y los cambios más grandes también, todo el circuito nuevo que no lo conocía, por eso me tuve que adaptar muy rápido. Pero bueno, fue una propuesta que me hizo Hernán Lluria, pobre había sido sancionado por esta carrera. ¿Estás de invitado? Estoy de invitado, me pidió para tratar de seguir desarrollando el auto y eso. Y bueno, era una carrera puntual, me parecía divertido, interesante. Por otro lado, yo me siento parte del equipo Citroën y del equipo... ¿No podías decir que no también a subirte? No sé, pero él por suerte tiene los cuatro autos alquilados y con muy buenos pilotos. Por eso, la verdad que fue una llamada a Diego, le dije, mirá, esto fue lo que me plantearon. Y bueno, me entendió perfectamente. Y ya, surgió este desafío con Hernán de tratar de desarrollar el auto y ver él con un piloto distinto otras cosas en el auto. ¿Algunos cambios que se pueden llegar a hacer para que rinda más? Sí, lo que yo le dije es vamos a aprovechar el jueves para yo adaptarme al auto y el viernes empecemos a hacer cambios para ver cosas que a mí me gustan del auto a tarde irlas haciendo. Y el domingo a la tarde decir las resoluciones. A ver qué pasó. Pero tuvimos la mala suerte que el viernes cuando salgo a la primer tanda se rompe el embrague y no pude girar en todo el viernes. Por eso, aprovechamos la tanda del sábado para hacer algunos cambios en el auto y algunas cosas pensando sobre todo en tener un auto que tenga ritmo en carrera. No pensando en la clasificación porque por reglamento yo al entrar en la tercera fecha tengo que largar último. Largás último pero después ya estás. Largo último y después ya estoy. Por eso largué último la serie. Largué 15 que vendría a ser como si hubiera clasificado 30. Tuve una serie muy buena. Pasé algunos. Se autoeliminaron otros. Como yo siempre digo en Super Turismo hay varios que pasa eso. Por eso estoy ahora largando la final 13 que ya es un lugar que no sé si estoy yo a tiro como para estar en esa posición con este auto con todas las bestias que sé que andan muy rápido y muy fuerte. ¿Y qué opinión merece esta parte nueva, este tramo nuevo del circuito? Mirá te digo la verdad la primera vuelta cuando me subí tenía unas ganas de irme de vuelta a casa que dije esto es imposible. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Esto es imposible que lo pueda llevar. Pero a poquito me fui adaptando y lo empecé te digo a disfrutar a partir del sábado cuando empecé a disfrutar la entrada fuerte que entrás ahí en la 1, toda la parabólica de atrás, el frenaje. Es muy técnico y bueno me queda muchísimo todavía por aprender pero es hoy y nada más. Lo veremos en alguna cámara a bordo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Que pasen bien. Gracias.